F.O.K. Música F.O.K. 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 Los hilos de Iquirittero, reitero, hay rey pero se destrona Como el caso, me imprimen full, los raperos de zona El talento desploma, títulos y diplomas Que tranzas y no avanzas, solo es porque te aplomas Plomo, plomo, toma, tomando decisiones Fumando aspiraciones, discos, canciones, distintas opciones Me creo la película, pues tengo buenas direcciones Fuck clones Fuck clones Dicen amén, si marco el dictamen Como un dictador tengo el régimen Se me ven y se me rompo el imen Ya saben quien llego, hey yo world man Pose parte, me conocen, is for real, cero pose rima fina Por el bloque, va otra bomba con después Porque soy el, porque soy el, como soy el, cuando soy el Donde yo peleo por lo mío, tengo lo que corresponde Vivo al borde de esta locura, cosa de la droga que corre mis venas Hacete raptor, yo la rofina marito, loco suyo es que cena La pena ajena, lo que componen, por mucho se hace, nomás no le ponen Porque a la verga mejor no le pergan Para vergan, me faltan ideas y nada proponen Fuck de a pionas, se la comen, solo pionas Y lo suyo ya no duerme, igualito que las pionas Yo escribo y no paro, se me hizo una costumbre Y hasta me parezco aquí, después mis manos hacen lumbre Ah, ah, pues mis manos hacen lumbre Y, fuck it, planes